Voy corriendo Voy corriendo entre líneas dibujando la señal Estás dispuesta a dibujarme a tu imagen cruel Estás comiéndote mi vida, vaya estupidez Estás tratando de dejarme, vaya estupidez No eres tú, es tu presión No soy yo, es tu presión Voy corriendo entre líneas dibujando la señal Estás dispuesta a dibujarme a tu imagen cruel Estás tratando de dejarme, vaya estupidez Estás tratando de olvidarme, vaya estupidez No eres tú, es tu presión No soy yo, es tu presión No eres tú, es tu presión No soy yo, es tu presión No soy yo, es tu presión No eres tú, es tu presión No estaré soportándolo No soy yo, es tu presión No soy yo, es tu presión No estaré soportándolo Soportándolo Soportándolo